Miguel Martínez es otro roño Sonideros en Movimiento TV Van el Dining, Samuel Yasení, Miguel Boxer El Perla Escorte Muy bonita y también la santa Y de opinaciones Escorpión Juanes y Cane, el Comandante Marcos Van el China Martínez, Lico y Carlos Adrián y Valeria La gente de la Colonia 2 de Marzo Vosquen, Sandalita, Sonido, Sensación Imperial Con la banda de... ¡Fuera! ¡Ole a la Iberá! El Mazo El Diablito El Barrio de Jesús Y su amor Lupita Van el Chor La Choraca La Choraca La Choraca Muy bonita La Miga La Choraca Esa agujitas Me cuida Apoyamos al más sabroso Hasta que Dios lo decida Todos los flojeras Llegan a tu cabina La banda Para aprender y saber Van Lupita El vino El famoso casal Socorero La Choraca La Choraca La Choraca La Choraca La Choraca La Choraca Al compadre El corazón Esa ritmo De chichas La Choraca Muy singular Porque cualquiera La goza A mí que no se sabe La Choraca Oye la Imeras El ma Con foco El papayas Que ya le eché a la ardilla Se ve En esa vida No hay otra Conza más Siento más Miren que hacer Con la bandota Vivir un desmadre Por nuestra vida loca Correr con suerte Para esperar a la muerte Para Juanito Últimos Plus Alcojuca Barroroy Pero venido del terror Prince Jota Que Chemo Celano Del sabor Tus Indomá De SRG Para Mayra Venga Ferencidita De metal Elito Para inquietos Boy Para el rulo Todos los cruzados Para el juizcas Y el escuadrón De la muerte Oye la Imeras Ata Changuito Y Un poquito A Que Colombre El ma Con 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 Desde Puebla 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 Canalito Con Everal Huala Hugo Para todos los chomeros Van de Chanda Para el guache Yoba Y todos los que van a ro El más sabroso Paren dos caras Es el licenciado De Ciudad Cerrón El más sabroso Pero el ritmo De Un día No tiene comparación Saludos Para el camino De Samuel Lupita Sus dueños Que sabrosos Sal y su Oscar Y el pequeño Raúl Al ser barrio De Jesús Con el tema ¿Quién te crees tú? Chébre Con el Miguel Con el Miguel Al gozar Aunque no se está bueno Oye la charanga Este tema es dedicado Para los holajeras Apoyando el increíble Brenda Isabel Lupita Albino El famoso gazzal Su amor es Me Como les gusta este tema Y la patranga Que linda Es Muy bonita Y también la salga Venga la charanga Y con el sabor Del Miguel El más sabroso El más sabroso Para mi hermosa Vanecita En Guadalupe Victoria Dice por qué Su amor Y por qué llorar La sensación La raza loca Se viene a reportar Axel Jogi Magentero Lloba Somos Llobis Y que el famoso Memo Ana En chino Es Amorcito Ami Vale Chuponcito Angelitos De la noche La sensación 3MC El famoso boche El famoso pichón En los águiles California Valpofito Angelitos Zukiwepa Venga para Fabi Chicas Qué locura De parte Somos El Papayas Venga Fabi Chicas Qué locura Y Somos El Papayas Para Nelly Cumbia Para Luis Angel La patata Que rita Es 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 Muy bonita Y también La samba Venga Esa es la canción Para mi hermosa Cris Y el pequeño Tadeo El patucho Consobroso El más sabroso Cumbia De la comparación Porque la cumbia Se baila Al compadre Corazón Es el ritmo De quito Música Muy singular Porque cualquiera La goza Venga con la hermosa Esmeralda Valentarsano Y los activos Bluts Música 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 Música